su red y super giros, Baloto, vívelo en grande. Juega Baloto, cómpralo, gánalo, y vívelo en grande. Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.05 minutos del día miércoles 14 de agosto de 2024. Nos acompañan los representantes de los Juegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican total transparencia de los sorteos Baloto Revancha. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Cumple tus sueños y vive como todo multimillonario jugando Baloto Revancha. Cómpralo en Baloto.com o en los puntos surrey y super giros de todo el país y conviértete en el cuarto multiafortunado de 2024 con los 21.500 millones que te entrega Baloto y los 4.000 millones que te da Revancha. Todas nuestras balotas han sido debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Así que damos inicio con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 13. 1-3. Segunda balota, la número 9. 0-9. Tercera balota es la número 27. 2-7. Cuarta balota, la número 21. 2-1. Quinta balota, la número 3. 0-3. Y la super balota que entregas espectacular acumulado es la número 7. 0-7. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras 5 balotas son... Primera balota, la número 3. 0-3. Segunda balota, la número 38. 3-8. Tercera balota, la número 33. 3-3. Cuarta balota, es la número 25. 2-5. Quinta balota, la número 22. 2-2. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 12. 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando balota, revancha y contribuye a la salud de los colombianos. Y no olvides que todos nuestros sorteos se transmiten por el Canal 1. ¿Y tú qué harías si te ganas el baloto? Tu baloto de siempre, ahora lo puedes comprar en www.baloto.com o en la red más grande del país, su red y super giros. Juega baloto, cómpralo, gánalo y vívelo en grande. Juega baloto, cómpralo, gánalo y vívelo en grande.